¿Qué es la vida de la vida? Te pongas como te pongas, miedo a perder y miedo a ganar, miedo al que dirán y al que decir, miedo a ser bueno y a ser malo, miedo a existir y a no hacerlo a la vez, y mucho miedo al caos, pero tranquilo, el caos acepta rápido. El miedo suma, todo suma, aprendemos a sumar antes que a cualquier cosa, sumamos personas, conocimientos y recuerdos, sumamos sonrisas y pañuelos, demasiados pañuelos. Sumamos remordimientos, reproches y enfados, sumamos y restamos, restamos personas, conocimientos y recuerdos, restamos sonrisas, pero no pañuelos, restamos remordimientos, reproches y enfados. Incluso dividimos, dividimos personas, sonrisas, conocimientos y remordimientos. Y todo es bueno, excepto si un día decidimos multiplicar todo por cero. Entonces, hay que volver a empezar de nuevo, y todo suma, y todo resta. Y a base de restar, a base de vivir solo contigo, te habrás vuelto mucho más tú, pero aún sigues sin saber distinguir el principio de precipicio. Y explícate por qué buscas el porqué de todo, ese que guardaste en el cajón de las cosas perdidas a posta y encontradas sin querer. Y explícate por qué aún recuerdas todo aquello que un día juraste olvidar, que aún te da prisa la gente que habla lento y la gente que llega tarde a todas partes, malditos ratones del tiempo. E igual es que cada vez tienes mucho menos tiempo que malgastar, e igual es que te siguen haciendo daño a las mismas cosas, te sigues haciendo trampas en el solitario, te siguen emocionando las mismas canciones. Esas son las que la gente que quieres tiene la manía de colarse, que has olvidado todos los defectos, pero aún sigues soportando los tuyos. Y es que en lo poco que sabes de la vida están las canciones que nunca escuchas, en los lugares que no visitas y en los libros que no lees. Lo poco que sabes se aprende a tomar un café, se entiende como una copa y seguramente se olvide con dos. Y por saber a ciencia cierta sabes que si tienes un poco de suerte vas a morir una vez, y de eso se trata la vida, de no hacerlo más veces por el camino. Y por saber a ciencia cierta sabes que si tienes un poco de suerte vas a morir una vez, y de eso se trata la vida, de no hacerlo más veces por el camino. Gracias. 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 Gracias.